Música Estamos ahora en la entrevista de Universidad Informa con uno de los candidatos a diputados nacionales por nuestra provincia de Córdoba. Le damos la bienvenida, las muy buenas tardes, a Beto Beltrán, conocido por todos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto. Un poco de reminiscencia en carácter de entrevistador porque no somos muy avanzados en años, pero nos creamos viendo Canal 12 de Córdoba, Televisión Cordobesa, y lo primero que viene cuando conocimos tu candidatura, ya tiempo atrás, fue esa mezcla. Llamó la atención. Exactamente, esa mezcla. Bueno, muchos años del otro lado. Al principio me parecía raro cuando me entrevistaban. Después de tantos años escuchando a la gente y entrevistando yo a la gente, me costaba un poquito, ¿no? Pero, bueno, ahora nos vamos acostumbrando. Exactamente. Bueno, lo primero, gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Ya te convocamos para el 17, para el debate. Vamos a estar, por supuesto. No hemos faltado a ninguno. Debates y exposiciones, en la mayoría de los casos, porque hay algunos que están demasiado coachados, me parece, y no quieren salirse del libreto, y no quieren roces, no quieren cruces con el resto de los candidatos. Si nosotros decimos, si no somos capaces de mirarlo a la cara entre nosotros, ¿con qué cara vamos a mirar después a la gente que nos votó, no? Si esto es casi, de alguna manera, un entrenamiento, porque al Congreso vamos a discutir ideas, ¿no? Exacto. No veo por qué no en un debate. Claro, una contradicción parece, a priori. Bueno, si vos ves los datos estadísticos del Congreso de la Nación, ves que no es tan contradictorio, ¿no? Porque el 83% de los parlamentarios argentinos, de acuerdo a las estadísticas del Congreso, participa de manera escasa o nula. Claro. O sobran diputados, o faltan ideas, o sobran manos de yeso, o un poco de las tres cosas, busca la alquimia que quieras. Pero tenemos que empezar a analizarlo. Bien, 83%. 83%. O sea, solo el 17 participa, más o menos de manera activa. El resto, escasa o nula. Bien. Hay quienes no han hablado nada, ¿no? Claro. No, sí, sí, sabemos de algunos casos que durante cuatro años, algunos diputados, a lo largo de los últimos años, ¿sí? Sí, sí. No presentaron un proyecto, nunca hicieron uso de la palabra. Así es. Y por allí presentan proyectos, y sumados en minutos, son cinco o diez minutos los que han participado en cuatro años. Si lo dividís por el costo de cada diputado, que es tres millones de pesos al año, y lo multiplicás por cuatro años de mandato, son 12 millones. Cinco minutos, por ejemplo, sacar a cuentas la cantidad de publicidad que haríamos acá. Claro. Ni hablar, ni hablar. Ni hablar, exactamente. Bueno, Beto, ¿y qué es lo que te motivó? Te puedo tutear, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Uno trata de tener el respeto que merece el entrevistado, pero digo, en este caso, la confianza lo amerita. ¿Qué es lo que te llevó a vos a decir, voy a ser candidato, me voy a meter en la política? 28 años escuchando a la gente, aprendiendo a escuchar a la gente. Y cuando empezás a sacar conclusiones, dicen casi siempre lo mismo. Por ejemplo, están siempre los mismos, a ellos les va muy bien y parece que a nosotros no. No creemos en los políticos. Y nosotros dijimos, si la única herramienta idónea que tenemos para transformar es la política, y tenemos datos realmente trágicos en la Argentina, uno de cada dos chicos es pobre, uno de cada dos adolescentes no termina la escuela secundaria. Y la única herramienta que tenemos para transformar, cosa de un descrédito tan grande, ¿qué podemos hacer para que vuelva a ser una herramienta idónea y de esta manera que la gente vuelva a creer y poder transformar esta realidad? Arturo Ilía hablaba de gestos y acciones. Hay que tener gestos para que la gente nos crea. Entonces nosotros propiciamos, por ejemplo, terminar con los viáticos constitucionales, con el desarraigo, que son 38 mil pesos que los diputados del interior cobran por el solo hecho de tomarse un avión 50 minutos que paga el Estado para que lleguen a Buenos Aires, y además canjean los pasajes que les sobran por dinero en la Secretaría Administrativa, y nosotros decimos, bueno, ese conformado de 70 o 80 mil pesos, es obsceno cobrarlos cuando hay pibes en la República Argentina que para ir a la escuela tienen que cruzar el río Anado porque no hay un puente para llegar. Entonces con esos gestos, y si esto lo sumamos al Ejecutivo y al resto de los poderes del Estado, y terminamos con los autos con chofer y con los aviones y con los helicópteros, no solamente vamos a colaborar para bajar el déficit primario en la República Argentina que tiene tantos inconvenientes, tenemos un déficit realmente muy alto, sino que además la gente va a empezar a creer, y cuando la gente cree en esta herramienta podemos transformar. Esa es la forma. El tema tiene que ver con una cuestión de convicción, ¿por eso primero la gente? Sí, porque nosotros creemos que la gente es la única que puede transformar. En nuestra lista no hay funcionarios públicos, no hay políticos de carrera, no hay gente que viva de la política, no hay secretarios de Estado, ni directores, ni ministros, ni diputados, ni concejales. Somos gente de a pie, gente que caminamos por la calle, yo trabajando en los medios, otro es abogado, el otro es empresario, Carmen es trabajadora social, Martín es un joven militante que nos acompaña hoy acá también, de la política, que es un ejemplo para nosotros, porque con una familia integrada por su mamá, él y seis hermanas, en el 2001 la crisis se los llevó puestos, perdieron todo lo que tenían, y la mamá les inculcó que no había que pedir, que había que trabajar. Y esa herramienta, el trabajo, la cultura del esfuerzo, es lo que lo sacó adelante. Por eso es casi un símbolo para nosotros, y es el símbolo que queremos llevarle a la gente. Tenemos que recrear en valores la República Argentina, y fundamentalmente ese valor, el de la cultura, el esfuerzo y el trabajo, para que la gente vuelva a creernos. Bien. Beto, ¿cómo se llega con el mensaje a la gente, a los cordobeses, en este caso, cuando uno, desde la política, que es la herramienta, como vos decís, que hay para transformar la realidad, por un lado se hace una lectura crítica, como la que vos mencionás, respecto de lo que es la clase dirigente política, y por otro lado, uno, a través de una elección, intenta sumarse a la misma. Sí, efectivamente. Pero la idea es recrearlo. Esto es un sacudón para que los muchachos se den cuenta, que estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Vamos a recrear la buena política. La buena política no es ni vieja ni nueva, es la buena. Es la de algunos hombres en Argentina, como Arturo y Lía, que la entendían como servicio público, que perseguían el bien común, que renunciaban a su pensión vitalicia, de presidente, y morían en la pobreza porque decían que no habían terminado su mandato y no les correspondía. Esa vocación de servicio es la que tenemos que recrear. Mirá, hoy la gente entiende que los políticos se meten en política para hacer dinero fácil. Esto es lo que dicen las encuestas también. Si querés hacer guita fácil, metete en la política, o algún conchavo con alguno, o seguramente te puede tener... Armate una empresita que te pueden tirar algún laburito de limpieza, o para proveer a un comedor de ancianos, hay que terminar con todo esto. Si te gusta la guita, dedicate a la actividad privada e intentá hacerla, porque en política tenemos que cambiar el paradigma y tiene que ser servicio público. Que sea al revés la cosa. Hoy es al revés. Hoy la gente dice, se meten en política para hacer plata. Nosotros queremos decir cuatro años, ocho años y a casa. Servimos. Nos vamos. La alternancia lo que hace es generar mejores ideas, más dirigentes, más posibilidades de cambio. Bien. ¿Cómo crees hoy que está parado el electorado cordobés a nivel provincia teniendo en cuenta los resultados que tuviste en el paso? Bueno, nosotros en una campaña muy cortita de 30 días, pasamos holgadamente el corte, que era lo que queríamos hacer. Somos conscientes de que hay una polarización muy grande en Argentina, que hay una historia maniquea que está muy a la orden de la circunstancia, lamentablemente. Hay gente que le decía a los consultores cuando estaban en el boca de urna en las puertas de las escuelas por quién votó, y decían por Macri y por Cristina, y estamos votando diputados nacionales por Córdoba. Esta es la telenovela que nos venden desde Buenos Aires. Había otra gente, perdón, que no sabía a quién votar. No, no, no. Bueno, yo me he encontrado con gente en la puerta de la escuela donde yo votaba, relacionada con ese tema justamente. Me dice, ¿qué haces acá? Le digo, bueno, yo soy candidato. ¡Oh, y te voto entonces! O sea, llegaban a la escuela y no sabían realmente qué es lo que estaban votando. Bueno, tenemos que tomar conciencia de lo que vamos a elegir. Son nuestros representantes. Son los representantes que van a defender los intereses de cada uno de nosotros. Son los representantes que van a defender nuestros intereses. Si elegimos mano de yeso, si elegimos tipos, hombres y mujeres que en definitiva vayan a defender intereses corporativos de algún dirigente en particular, de alguna corporación en particular, terminan levantando la mano por cuestiones que están muy alejadas de la realidad y de nuestras necesidades. Elegamos gente común, gente que vaya a defender intereses, que aporte ideas, que tenga ideas. Nosotros tenemos una propuesta para que el presidente pueda cumplir con uno de sus compromisos de campaña, que es terminar con la pobreza estructural. Y lo vamos a aportar en el Congreso de la Nación, que es la creación del servicio social universitario obligatorio. Una cátedra de 160 horas en todas las facultades, de todas las universidades de la República Argentina, que es obligatoria. Si no la rendís, no te recibís. Para aprender, primero, a ser solidarios, devolviéndole a la sociedad y al país algo de lo que hizo por nosotros, que tuvimos la oportunidad de estudiar gratuitamente en una universidad. Y además, que hemos tenido la oportunidad de sacar la cabeza del agua, cosa que muchos otros no pueden hacer. Vos fijate, el 50% de arranque no llega porque no termina la escuela. De ese 50% que llega, el 80% no tiene posibilidad, porque el puente entre la educación media, que solamente se dedicó a intentar contener y no formó, y la universidad es un abismo. Entonces, de esta manera vamos a ayudar a la gente, junto a los cuerpos de voluntarios, a las ONG, y a un proyecto para redireccionar el 5% del impuesto a la ganancia que todos nosotros pagamos, que son una cifra superior a los 6.500 millones de pesos, empezar a estructurar políticas para acompañar a la gente con esta legión de estudiantes de 300 o 400.000 estudiantes y acompañarlos para sacarlos de la pobreza estructural. Así como nosotros, que tenemos la posibilidad de tener una familia constituida, acompañamos a nuestros hijos, en los primeros palotes, en los primeros pasos, en el primer ajón, en la primera rabieta, en el colegio primario, en el secundario, cuando es adolescente, cuando tiene problemas. Hay mucha gente de bien que no ha tenido esa posibilidad. Y nuestra obligación es acompañarla. Bien. Beto, muchísimas gracias. Me quedé pensando en la cuestión que vos planteás respecto de esa cuestión universitaria. La Casa de Estudios Local, nuestra universidad, implementa prácticas sociocomunitarias que de alguna manera están vinculadas con el compromiso social que deben tener los graduados. Pero todo esto y mucho más, el 17 de octubre, aquí, casi a ladito. Lo vamos a debatir, por supuesto. En el aula mayor, en el debate. Bueno, nos encanta, nos encanta su casa, lo felicitamos. Está hermosa, muy grande la universidad, lleno de jóvenes, caminando, con mucha sombra y mucho verde. Realmente es envidiable el lugar que tienen para poder estudiar. Así que espero que se pongan las pilas todos los muchachos. Bien. Muchas gracias por venir. Nos vemos el 17. Un gustazo. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, así pasaba la entrevista con Beto Beltrán, uno de los candidatos a diputado nacional por la provincia de Córdoba el próximo 22 de octubre, aquí, por supuesto, en Universidad Informa.